Hey, quieto perro, quieto, quieto, no me estés picoteando Enojado y con voz profunda, eh, no soy ningún perro y no deberías tratarme así Furioso y con voz aún más profunda, ¿qué es tan gracioso? Enojado, déjame reír de mí No soy un objeto de burla Tengo un canal de YouTube donde comparto contenido relacionado con mis juegos y mi historia Ay, perro, ¿sabes gameplay? Responde en portugués ¿Eh, Freddy, un tiro? No me disperse No, o sea, un tiro, un tiro perro, un tiro Un que no entiendo O sea, de que, déjese, déjese venir perro No, mams, no voy a hacer eso ¿Por qué no? Déjese venir Un tiro, un tiro, ahorita, tuyo ¿Qué? ¿Estás jugando con una pistola ahora? Eso que tenía que ver Eh, ro, pa' mí que no hablar más en Roblox ¿Qué? Tuve un aneurisma tratando de leer esto Eh, perro, ya quédese, quieto, ya, 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 ya Estoy quieto Qué gracioso Ahora suelta la pistola No me apuntes con el maldito arma ¿Cuál arma? ¿De qué hablas? La pistola, la pistola que tienes en tu mano apuntándome Eh, ya, Freddy, no exageres Eh, ya, perro, ya, me estás asustando, ya Eh, Freddy, ¿por qué en la película salías con los ojos rojos? ¿Le echaste mucho a la marinela, va? Freddy, arruga la frente Confundido que marinela Sí, perro, a la marinela Chiguetas No sé de qué demonios estás hablando Te fumaste un porro cuando hiciste la película No, me drogo, mío, pentes Eh, Freddy, ¿por qué no saliste en Fortnite? Ni siquiera sabes cómo me ofende eso ¿Por qué? Estás hablando del juego en el que bailan los idiotas ¿No te importa mi dignidad? Eh, Freddy, ¿vamos a pistear? Yo nunca bebo, pero me tomaré una Ay, compadre, perro Me tomaré un montón de cervezas Mala copa, mala copa Y después le voy a dar una paliza Saboní No ¿Por qué, brother? ¿Por qué? ¿Y te vas a echar un porro también, o qué? Solo un poco Y después voy a por chica Brother Se convirtió en Freddy Freddy el mala copa Soy Freddy el borracho Después de esta noche Tendré una resaca tremenda Amigo mío Eh, perro, quieto, perro ¿Qué significa eso? ¿Por qué te quedes quieto? O sea, pero si vas a tomar mucha cerveza, ¿no? Sí Eh, pero ¿qué marca? ¿Qué marca? ¿Una cindio o qué? ¿Una escarta blanca o qué? Cerveza de alto contenido Si es que no lo puedes manejar Te puedes ir, compadre Eh, ¿y sabes hacer mezclas con Jack Daniel? Por supuesto Me considero un experto en eso ¿Freddy bartender puede ser? He pasado mucho tiempo mezclando bebidas aquí en el restaurante Ay, perro ¿Y te gusta tomar Jack Daniels con Dr. Pepper? Me encanta Es mi combo favorito Ay, perro Freddy con buenos gustos Y luego Después de tomar una ronda de mezclas Iré a por chica y Bonnie Otra vez chinguetes ¿Qué onda, amiga? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Eh, ¿pa' cuándo vienes a Monterrey? Monterrey, eh Quizás un día de estos te sorprenderé con una inesperada visita Eh, pero si aguantas un pisteo acá bien macizo acá con carne asada y todo Pisteo, carne asada y buen ambiente Suena como una oferta tentadora Cuenta conmigo entonces ¿Cuándo y dónde? Pues cuando quieras, perro Vente, vente Jálate, déjate venir ¿Te atreves a desafiar al Grand Freddy? Bien, acepto tu oferta y me jalo para allá Prepara la carne asada y el alcohol Porque aquí llega la fiesta Ay, perro Eh, pero también vas a poner lana, eh ¿No es escudo? No te preocupes Tengo suficiente combustible para la fiesta Así que prepara la parrilla y préndete el fuego Porque Freddy viene con todo O sea, sí, va Pero me refiero a que también pongas dinero No hay bronca Tampoco soy un parásito Pongo la lana para las buenas fiestas Así que cuenta conmigo ¡Excelente! Eh, pues que Tú vas a poner el Jack Daniels también, ¿no? Claro que sí Nadie trae una mejor fiesta que Freddy Así que Jack Daniels está confirmado Vamos a armar un alboroto ¡Excelente! Mamarroso, ¿no? Que nos caiga la policía y todo Así me gusta Con toda la adrenalina Vamos a hacer tanto ruido Que la policía No tendrá más remedio Que unirse a la juerga Vamos a armar un desmadre Que no podremos olvidar Ándale pues Y de ahí pa' dónde Después de la parrilla La fiesta y todo el desmadre Podemos ir donde sea A un bar A un antro O si quieres Te invito a mi casa Para seguir con la fiesta Eh, Freddy Mejor sale en la tienda Del Fortnite No sé de qué hablas Pero suena genial Vamos a pasarla bien Hagamos un squad en Fortnite Para destrozar en dúos o squads Mientras seguimos con la fiesta ¡Ay, perro! Let's go ¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea? Vamos, perro Vamos a desatar el caos En el juego Y en la vida real Somos una fuerza imparable No, Freddy Nos van a meter al bote Seis años Ya para el link No te preocupes Si llega a pasar Haremos aún más escándalo Allá adentro Vamos a convertir al bote En un lujo y divertido Con nuestros chistes Y nuestra alegría Incluso el lugar más siniestro Se convertirá en una fiesta Eh, Freddy Suena como si hubieras estado En el bote antes Es un secreto Que no confirmo Ni desmiento Solo diré esto La diversión Y el espíritu de la fiesta No están limitados A ningún lugar Incluyendo el bote Ella, cállate ¿Crees que ser encerrado En el bote Me detendrá? La risa y la alegría Están en mi sangre Ella, cállate ¿Te rindes frente a mí? Eso es adorable No se necesita mucho Para que caigas Ante el gran Freddy Eso Ya, ya, cállate un mes Vaya No puedes durar Ni un momento Sin mí Parece que mi carisma Y mi encanto Son irresistibles Eh, ya Apareces a Lucín Ya Andas a Lucín Freddy Ya cállate Ja, ya, ja Solo estaba jugando Pero si lo pides Con tanta insistencia Me calmo un momento Aunque ten por seguro Que la diversión Regresará más pronto Eh, pero si le das A la moto Bien duro Sí señor Cuando me subo a la moto No hay vuelta atrás Me gusta sentir el viento En la cara Y la adrenalina En mis venas Así que si quieres ver Cómo le doy duro a la moto Solo pídelo No, no Freddy No dije moto Dije A la marinela A la A la marihuana Ah, disculpa Confundí la moto Con la marihuana Me alegra Que lo hayas aclarado Pues la verdad Sí le doy duro A la marihuana De vez en en cuando Así es como Disfruto y relajo Después de un buen show Una larga noche De fiestas Nada como un poco De marihuana Para ponerle Un poco de color A la vida ¿No te parece? Eres como el Oscar Burgos Ay mi estimado Oscar Burgos Es un gran artista Así que lo tomo Como un gran cumplido Excelente Me honra Que piense en mí Al mismo nivel Que él ¿Qué hay con el gran Oscar Burgos? Si se puede saber Pues que los dos Fuman marihuana Hayaga Entonces es cierto A mí y a Oscar Nos gusta relajarnos Con un poco de marihuana De vez en cuando Pero créeme La marihuana Es solo una parte De la fiesta Hay mucho más Que eso Ay perro Tú y Oscar Burgos Son compas Así es amigo Oscar Burgos Y yo somos compas De la buena Compartimos las buenas Vibras La creatividad Y por supuesto La marihuana Ala ¿Y qué más hay en la fiesta? O sea Dijiste que era una parte De la fiesta Nada más ¿Qué más hay o qué? Ay mi estimado Hay mucho más En la fiesta Aparte de la marihuana Está la cerveza El tequila El ron El vodka Y toda una selección De tragos deliciosos Además No podemos olvidar La buena música Y las rumbas Que se arman En la pista de baile Así que te aseguro Que en mi fiesta Encontrarás Todo lo necesario Para pasarla bien Eh pero ya cállate no Haya tranquilo amigo Eh saluda Saluda a la gente De YouTube Saludos a todos Los fans de YouTube Que estén viendo esto Es un placer Estar aquí Entreteneros con mis palabras Y mis ocurrencias Disfruten de la diversión Y siganme Para más risas Gracias por el apoyo Y el cariño Amigos Suscríbanse a Ramiro Fazbear El canal para todos Los fans de las aventuras De Freddy Encontrarán una mezcla De diversión Misterio Acción Y mucho más Asegúrense De darle like Comentar Y activar la campanita Para estar al tanto De todas las actualizaciones Les aseguro Que no se arrepentirán De tenerlo Entre sus suscripciones Adiós Freddy Adiós amigo Ha sido un placer Hablar contigo Chau Chau